Que onda chicos y chicas de Youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un creepypasta muy terrorífico así que, no es recomendable para sensible si es, que da mucho miedo xd el perro comiendo cereal con cuchara, ojalá les busque xd y de suscribanse naaa. Hola a todos me llamo Rarpupero12 y les contaré mi historia terrorífica que me ocurrió y no quedan que les pase a ustedes, todo comienza hace 800 años cuando apenas había comprado mi Xbox 360 para mi solo y es que aquella noche fue muy subnormal para mi eran las 8 de la noche y me encontraba solo con mi hermano, pero el se encontraba en su cuarto, viéndolo por 360 en el aire y no le gusta que lo molesten así que mejor, me quedé en la sala y me puse a jugar a mi Xbox, ya tenía ganas de jugar mi talking tome en mi Xbox, pues no esperé mucho y lo prendí pero había un problema y es que nosotros no teníamos tele así que, me emputé y decidí encargar una tele de 90 pulgadas por el mercado libre, pero me acordé que no podían llegar las entregas ya que, vivíamos en una ciudad donde no llegan ni madres así que decidí ir a la Walmart, salí para afuera por mi bici cuando escuché unos ladridos dentro de mi casa y pensé que era mi hermano viendo gotas cayendo del cielo mi camino y al llegar a casa mire la puerta abierta pues se me hizo muy sospechoso ya que, nunca dejamos entrar al repartidor de pizzas así que entré con mi tele nueva, ya eran las 11 de la noche y aún no llegaban mis padres así que, decidí a ponerme a jugar en mi Xbox, cuando escuché en la cocina a alguien sirviéndose cereal con leche, se me hizo raro ya que el repartidor de pizzas nunca llega a estas horas, a comer decidí ir a ver que era, tenía mucho miedo así que agarre la bazooka de mi papá, para defenderme y al prender la luz solo vi en plató con cereal, y había un olor a perro mojado cuando de repente, se apagaron las luces y escuché unos pasos que se dirigían a la mesa y al prender la luz lo mire, aaaah era un perro comiendo cereal con cuchara, me asusté mucho que quedé en shock, mientras el comía y me miraba con sus ojos enojados de repente acabo su cereal y me dijo, puto, al escuchar eso me encabrone demasiado, que decidí reportarlo a la FBI y llegaron, les dije que estaba drogado y comía con cuchara los de la FBI y se asustaron que no sabían que hacer y se fueron después de eso el perro, me golpeó que de inconsciente y ya era de mañana, cuando desperté mire al perro jugando en mi Xbox a mi Dalkington ya iba en nivel 99, pero pensé que todo fue un sueño, cuando de repente llegó el que, se lleva a los perros callejeros, y me dijo que este perro no era normal, más bien era un subnormal y venía de otro planeta yo no le entendí, ni me cosí decidí comerme un cereal con leche y obviamente me lo iba a comer con la cuchara, al empezar a comerme vi al espejo, y vi ese mismo perro atrás de mi, ¿cuál es la moraleja de esto? nunca hacken fornite ni vaincra, o los van a banear así que esta fue mi historia, soy Rarpu pero 12 me despido es Xxxxd, onda perros ojalá les haya gustado y asustado, luego les traeré más pero por ahora estaré revisando jodibé, fase 2 y es que aún no lo he completado, pero ya casi así que muy pronto, les traeré la guía xhxxd, deja tu like xd y suscribanse en xd ahora, se me olvida si quieren que les traiga la parte 6, de fangames de fnaz para android de este 2020, háganmelo saber en los comentarios, los veo luego. ¡Gracias!